Debes permanecer alerta. Ali siempre ha sido leal al instituto y a mí. Confía en ella, te ayudará. Cuando yo muera, todo dependerá de ti. ¿No hay otra alternativa? ¿Algún tratamiento que pueda ayudarte? No, nada permanente. Se podría retrasar lo inevitable, pero a un precio cada vez más terrible. He decidido que ya no merecía la pena. No te preocupes por mí. Mira hacia adelante. Concéntrate en el futuro. Nuestro tiempo juntos ha sido... Extraño, ¿verdad? Pasé años preguntándome cómo serías. Pensando en todo lo que nos habíamos perdido. Quiero que sepas... ...que agradezco el tiempo que hemos tenido. Me alegro de haberte encontrado. Y yo... Gracias. Padre, has ayudado a un niño a lograr... ...su sueño. Creo... Creo que me voy a dormir. He perdido a Azzon. Otra vez. Cierro los ojos... Y veo mi vida antes de todo esto. Antes de las bombas. Todo puede cambiar en un instante. Y el futuro que planeaste cambia. Estés preparado o no. No sucede a todos... ...en algún momento. Este no es el mundo que quería, pero... ...es el que me tocó vivir. La Commonwealth. Mi hogar. Destruido y recompuesto. Creía, deseaba... ...poder encontrar a mi familia, engañar al tiempo, volver a estar unidos. Como antes. Pero ahora lo sé. Sé que no puedo volver atrás. Sé que el mundo ha cambiado. Que el camino que me espera será duro. Esta vez estoy preparado. Porque sé que la guerra... ...la guerra no cambia nunca. ... ... ... ...